¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y en este caso os traigo un reaccionando, reaccionando al supuesto cero recoil de ELA en este caso, pues como veis estamos con Jagger el chaval que sube todas estas recopilaciones, lo tendréis aquí abajo en los comentarios y la verdad es que mete unos tenitos con la ELA muy pero que muy fresco, la verdad es que este presuntamente desde hace muy poquito tiempo ha subido este vídeo el 28 de enero de 2020, así que nada, mesecitos gente, mesecitos, como yo he dicho muchas veces, ELA es un operador el cual, es un operador el cual, hay gente que lo sabe controlar muy bien, y otra gente que le cuesta un poquito más, pero yo lo que os digo, he visto gente que supuestamente ahora mismo ELA tiene retroceso que ha tenido siempre, un retroceso bastante fuerte, pues como habéis visto antes, hay personas y personas que lo saben controlar y la verdad es que son monstruos jugando con ELA, y es que es así, ELA tiene muy buena arma, tiene muy buen cargador, tiene una gran cadencia, ¿no? y la verdad es que, como digo, la cadencia es impresionante, dispara súper rápido y la verdad es que te permite hacer muchísimas cosas, yo he visto gente que sabe utilizar bien, bien el recoil de ELA y da miedo literalmente el como lo, 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 lo utiliza, como la utiliza el operador, porque en sí es un operador muy bueno, con una habilidad muy buena que la verdad es que si la sabes utilizar bien, bien como es su arma principal, que como digo, es un arma complicada de utilizar la verdad es que vas a ir flying literalmente, pero aquí hemos pasado más a clip random, pero bueno, la verdad es que, como iba diciendo no, eh, y como habéis visto antes, hay gente, gente que sabe, ¡uy! que lo han matado con el, con, con el mocito hay gente, gente que, que sabe controlar bien el recoil y otra gente que no sabe controlar muy bien el recoil madre de dios, el tiro que le ha pegado, ¿por qué yo no hago eso? eh, pero eso, la verdad, uff, que tiro de rise, que tiro de rise ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vas a ver, vea, va! Toma, toma el 4 tercios, tú Oh, 4 tercios, sí, esos 4 tercios de una, ¿no? Creo, eh, no sé, no sé, eh ¡Vamos a ver! A este smoke, en el antiguo mapa de Oregón, este smoke que se hace al capitán, que se hace también a este zerma, es que se hace también al de blanca ¡Y se hace clutch! ¡Madre de dios! ¿Por qué yo no hago eso? ¡Yo no hago eso! ¡Hostia! No, esto no he trasado, ¿vale? No sé hablar, pero bueno Bueno, también porque soy malo y no hago eso, pero quiero decir ¿Sabes? Es tirar un C4, hermano, yo también sé tirar un C4 ¿Por qué no me hago 4 pepos, tío? ¿En serio? No sé Ahí está Ico, tú, mira, mira cómo controla el arma de Ico, eh Buah, la comando, que tiene un poquito de retroceso Hay gente que la sabe controlar perfecto, eh ¡Madre de dios! La que se acaba de hacer La que, la que se acaba de hacer el amigo, tú Se ha hecho trade, amigo, se ha hecho trade, amigo Se ha hecho trade, impresionante Impresionante, señor, es impresionante ¡Vamos a ver el peulo y a Skys! Me motivo yo solo, perdón Luego me, luego me pegáis por los comentarios diciendo que paro mucho el vídeo ¡Achata! Hasta el, bueno, tiro por parte de este Geometric Se lleva a esa Zofía en principal ¡Se lleva también a esa! ¡Al menudo tiro! El último lo tiene en bar ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Achata a quién! Toma, la has metiéndose en punto Tranquilita, meto y se hace a los tres La importancia que tiene colarse, eh Sin que se dé cuenta el otro, el enemigo El equipo defensor en este caso Que no tenga ninguna info de ti La hostia ¡Achata a ver Kaos! A ver este jugador de Kaos que sabe dónde está Y se lo acaba de hacer Impresionante, ¿no? ¡Achata a ver! ¡Mapa del litoral! ¡Qué 2C Sport contra Team Empire! ¡Rusos contra... ¡Europeos! Sí, sí, europeos Se podría decir así Aunque hay una... ¡Español, tal, no sé qué! ¡Ay, Dios mío, Sepad! ¡Dios santo, Dios mío, Sepad! ¡Por Dios! ¡Que eres un profesional de hechos! Es impresionante Es impresionante ¡Ay, que se ha metido! ¡Ay, que se ha ido por debajo del mapa y se ha matado! Vale Vale, vale ¡Toma! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Ubisoft! ¡Vamos! ¡Cómo es la bien tan teclada, tío! ¡Me encanta! Es que Ubisoft Hay veces que te lia a unas, tío Mira eso Tú le estás pegando en la cabeza y el pavo no muere ¡Lama, con verdad! Este juego es absurdo, tío En serio ¡Es absurdo este videojuego! A veces, tío De forma alguna, tío No sé Es impresionante Este pavo que se le ve más pincelado que... Que yo qué sé No sé Vamos a ver ¿Ese es un pavo? ¿Eso qué era, tío? No sé lo que era En los comentarios ¡Vamos a ver aquí con la mira! El bug este Que... Que te tapa el cuerpo entero Pero no la cabeza O te hace invisible, creo que No sé, tío No sé Este bug, en serio Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Es que no puedo decir más ¡Que no puedo decir más! Vamos a ver ¡Veamos, amigo! ¡Mapas de Ivanko! Ay, que están matados ¡Ay, Rampi comió! No lo paro más Que si no me pegáis, ¿eh? Me pegáis Me pegáis Porque paro el video No lo paro más Lo juro Lo juro ¿Qué hace este hombre? No entiendo ¿Qué ha hecho este hombre? Pero bueno, está bien Ay, Dios mío Que lo ha matado a pipa, tú Es verdad ¡A saber ese mozzi! ¡Para ver con mapa de! O sea, del litoral Perdón Vamos a ver Perfecto Ah, que no lo ha matado Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Que este videojuego es impresionante Vamos a ver Encima se ha quedado Bah, lo iba a parar Se ha quedado a 20 bebidas El Sledge, ¿eh? Impresionante Le ha metido medio cargador No sé No sé La verdad es que se me ha ocurrido Este videojuego ¡Es una maldita locura! Perdón, perdón Tapado un grito más Vamos a ver Hostia Vamos, posea Hostia Uuuuuh 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 Genshit, ¿eh? Genshit, ¿eh? Vaya locura, chaval Qué suerte, hermano También te digo No han tenido en cuenta ese A ese eco Y le has dado ¡Ay, caña! Vamos a ver Tres packs, cuatro Situación de Clash Dos versus cuatro Es el Session Que lo hace bien Es el Session Que se lleva Ivana Impresionante Impresionante Vamos a ver Mapas de Chalet Mapas de Litoral No sé por qué Confundo mapas y mapas, tío Vamos a ver Ay, que lo han matado Con el Pepo ¡Ah, que se ha hecho Una doble con el Pepo! ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, entiendo, entiendo Vale, muy bien Tío Tío Uno vale Pero otro no Uno vale Pero dos no No me digas que No entiendo este videojuego A veces, tío No entiendo este videojuego A veces Es impresionante Yo la verdad es que No me lo explico Y ahora se expanden Es la hostia Es la hostia este videogame Es la puta hostia Vas a ver ¿Qué vas a tirar? La piña esta De arriba, ¿va? Atento la piña, tú Se va a comer la piña Ay, que bien Lo ha hecho el castle Ay, que bien Lo ha hecho el castle No, pero ahora viene la piña No, pero ahora viene la piña Ay, que no ha tirado la piña Oh, sí La habrá tirado Pero no la habrá matado Porque estaba ¿Qué vas a tirarla? No sé lo que está haciendo El back Sinceramente Ah, sí La ha tirado ya Ha tirado una ya Entiendo Entiendo Oh What the fuck Qué bien lo ha hecho ¿Qué hace este hombre? ¿Por qué está disparando ahí? Impresionante Vamos Oh, quedan 15 segundos Te la puedes hacer, amigo Tienes una o nueve vida Y el otro está a 90 o así Vamos Vamos Un like por esto, hombre Se la ha acionado En los comentarios Vamos Cómo me gusta joder Cómo me gusta joderos Algunas veces, tío Es impresante Se te hace de clash Plantando de arriba ¡Mátalo! ¡Vamos! Ah, no Que no ha ganado Ha ganado el atacante Impresionante ¿Por qué esto se ve tan pichilado? Ah, que lo ha matado con el este Vale, 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 vale Vale, vale Yo la verdad es que Es impresionante Lo que ha pasado en este vídeo No me lo explico, gente O me gusta Una suscripción Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo ¡Adiós!